Son tus ojos luceros, dos ventanas al cielo, un castillo de sueños donde no me lo creo Quiero viajar por ellos donde estemos tú y yo y que tu voz sea la calma para este amor Todo se acabó y todo terminó, no sé cómo pero fácil dañaste mi corazón Te di todo lo que pude, tu única excusa fui yo y me pagaste con un beso que me ha dejado tu adiós Yo sé que es tarde para arreglarlo todo, yo estaré por si regresas algún día de todos modos La vida te da cosas, de repente te las quita, mi alma por ti llora sola cuando más te necesita Y no acepto y no asumo que tú no vas a estar más a un camino en los lugares que soleamos frecuentar En mi mente a un viver sueño de llegar un día al altar y formemos una familia como una casa en el mar Ten en cuenta esta pequeña historia que llenamos de momentos más penas que las victorias que quedaron junto a ti Y el tiempo que se fue al olvido, oye gracias por todo lo que compartiste conmigo Ha pasado el tiempo y he venido a saludar, dime tú cómo te va, no te has vuelto a enamorar Yo día con día que te pienso y no comprendo tanto amor que nos dimos y siempre ganaron los celos Y aún tengo tu recuerdo tan cerca pero ves no así tu amor si está cerrada la puerta Tanto me arrepiento de todas las discusiones, hoy extraño cada una de todas las emociones Y quiero que tú sepas que no te puedo olvidar y que el amor aún no sea muerte y busca recapacitar No supe valorarte y te fuiste sin avisar y no me dejaste clavado algo que no puedo sacar Yo ya extraño, cada bello momento, tu pelo, tus ojos, tus labios, tus besos, tu cuerpo, tu voz y el silencio Mi todo y mi nada, tu vida y la mía atrapada, por siempre tu mano, la foto, el retrato, el beso en el coche Todos los te amos, tus lágrimas, ropa, perfume y fragancia, a pesar de todo te amaré en la distancia ¡Gracias! ¡Gracias!